Hola chavas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, tu estilo MRTM y bueno, pues ahora el tema de hoy se va a tratar... Ah, no, un momento, pero antes que nada, estoy muy enojada y este, sí estoy muy enojada, estoy enojada Porque hoy en la mañana leí un mensaje en mi página de tu estilo MRTM, diciéndome que el otro día yo mandé saludos y no le creyeron a la persona Sí, así que estaba leyendo el mensaje, se los explico bien, estaba así, yo acá checando mis mensajes y todo, como siempre, todas las mañanas con mi cafecito Y de repente veo que me comentan, este, mi novio no me creyó porque me mandaste saludos, porque eran para los saludos para Jessy Mejía Y yo no dije, eso pido, y pues a Jessy le querían enseñar los saludos a su novio, ¿no? Tan tierna Y este, y no le dijo, no, tantas Jessys que hay, ¿no? Pero no, 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 no Ya, créele, los saludos fue para Jessy Mejía y si no, pues otra vez se los mando y aquí lo pongo en grandote para Jessy Mejía Besos Y si, este, cuando te diga algo Jessy, pues créele, o sea, como que no le crees Así que bueno, pues mis productos favoritos Bueno, ya para empezar con el tutorial, el primer producto que voy a enseñar que me encanta para blanquear los dientes Es este, el de Plus White Ese está padrísimo, me encantó Lo malo es que tienes que durar con él de 15 a 20 minutos Yo realmente, o ser honesta, aguanto solamente 15 minutos Aunque quisiera aguantarlo 30 minutos para que los resultados se ven así como Jessy, así súper negamente así bien, pero no, no lo aguanto Este viene con una bandita azul Que te tienes que poner este, el gel Hay varias formas de ponértelo como un cepillo de dientes Pero yo lo hago mejor este Pues con mi propio dedo pongo el gel en todos mis dientes Y ya pongo la plaquita, la azul Y ya, duró 15 minutos Y pues me juego bien la boca, me los lavo y ya Esto Así que eso está muy muy bien Otra cosa sería el baking soda Este solamente lo utilizo Antes lo utilizaba todas las noches Pero ahora solamente, pues por ejemplo, dos veces a la semana Así que tengo chance Pero fue porque este me gustó más Pero esto es lo mismo, nada más que Si los limpia, nada más que si dura Para ver los resultados un poco más lento Pero de que los limpia, los limpia muy bien Pues es el mismo procedimiento Con un cepillo de dientes o también con el dedo Los vas tallando así bien, 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 bien Y pues te los dejas, que serán Pues unos 3 minutos Lo más que aguantes Yo lo uso solamente como 3 minutos Y ya, otra vez Me juego la boca Me lavo bien los dientes Y es todo Y pues también tengo este Ay, no se mira Viene con una Como brochita Y se va a mirar, es transparente Y el olor El olor huele pues a pasta de dientes Es muy fresco como a venta Y ya, te los vas pasando por todos los dientes Como si fuera como que te los estuvieras pintando Y sí Y bueno Te lo dejas unos Yo me lo dejo 5 minutos Lo máximo Y ya Me enjuago y es todo Otra cosa Yo escuché Ese no lo he intentado Lo voy a intentar Y luego se los dejo saber Serían unas fresas Así bien machucadas Así Molidas Machucadas Molidas Me invento palabras Molidas Y con el cepillo de dientes Este Ponértelos en todos los dientes Y ya También Ese sí no lo he intentado Tengo ganas de intentarlo Para dejarles saber Pero claro Sería con otro cepillo de dientes Y pues sí Esos son mis 3 productos favoritos Que me encantan Para Limpieza de los dientes Así que bueno Pues espero que les haya gustado Se les haya servido de algo Y nos vemos Hasta la próxima Chao Ah Si quieres saber Acerca de estos aretes Checa mi otro tutorial Yo los hice Y pues sí Ahora sí ha estado Chao Chao No que no No me confundas Con otra